Hola, bienvenidos a Chocolate Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos ñoquis de calabaza moscada. Vamos a hacer pasta casera súper fácil y lo vamos a acompañar con una salsa de calabaza, tocino, un poco de poro, que queda espectacular. Vas a ver cómo te van a sorprender, son súper fáciles de hacer. Lo primero que vamos a hacer son los ñoquis. Te enseño cómo los hice. Coloca en la batidora el queso ricotta seguido del huevo y luego vamos a agregar el puré de calabaza. Vamos a agregar las especias que le van a dar un toque de sabor espectacular a nuestros ñoquis. Sal y pimienta al gusto y luego vamos a batir súper bien usando el accesorio de pala. Luego que todo esté bien incorporado, agrega la harina. Ahora que nuestra masa ya está lista y que la dejamos reposar unos 20 minutos aproximadamente, vamos a extenderla aquí en la mesa con un poquito más de harina y lo que voy a hacer, van a hacer rollitos. Son súper fáciles. Los ñoquis es una de las pastas más fáciles que hay y los puedes hacer con los niños de la casa para que se diviertan. Es como jugar con plastilina. Así que, miren, miren qué bonita está. Vamos a rellenar esto de acá. Y listo. Me pongo un poco de harina en las manos y voy a amasar. Trata de que no tengan tampoco tanta harina para evitar el exceso y que los ñoquis cambien tanto de textura como de sabor porque obviamente entre más harina le coloques, más sal le va a hacer falta al agua cuando los estemos cocinando. Entonces, ¿ves? Formamos churritos, así, finitos, y luego vamos a picar como de un centímetro más o menos cada uno. Súper fácil. Tenemos que dejar que esto, mira, así, ¿ves? Chiquitos. Entre más finitos los hagas, más rápido se va a hacer el ñoqui. Y esto es súper importante. Al momento de llevarlos a cocinar, tiene que estar el agua súper, súper hirviendo, burbujeando con bastante sal. Los vas a colocar. Trata de que sea un grupo más o menos pequeño, no metas muchísimos ñoquis. Ellos se van a ir al fondo. Tienes que revolver muy bien y luego cuando empiecen a flotar es que ya están listos. Esa es la señal que te van a dar de que ya está lista la pasta. Y ahora lo que yo voy a hacer es que con este instrumento mágico y carísimo de París, con un tenedor, voy a hacerle una formita, una muesca a mi ñoqui. ¿Para qué es esto? Uno, para que la salsita quede acá y dos, sabe más bonito aparte, ¿no? Se ve como más. Aquí me esmede un poquito más. Entonces, me voy a poner a hacerle la muesquita a todos mis ñoquis y luego los voy a dejar secar unos 10 minutos para que más o menos se pongan duritos y los llevo a la estufa. Para esta salsa, que en sí no es tan salsa, vamos a usar estas hojitas de salvia que le van a dar un sabor espectacular a nuestra preparación. La salvia combina perfectamente con la calabaza moscada. Si no consigues calabaza moscada, no te preocupes. Puedes usar también calabaza normal o hacerlos de papa. El ingrediente estrella de esta salsa, aparte de la calabaza, obviamente, es el poro. Esta tiene un sabor más o menos dulce que combina perfecto con las especias y con la salvia. Así que va a ser una combinación espectacular. Empezamos fritando el tocino para hacer nuestra salsa. Seguidamente, en ese aceitico que quedó, vamos a colocar la calabaza, vamos a agregarle sal y pimienta y luego las especias. Esto va a resaltar el sabor de nuestros ñoquis. Agreguemos el tocino ya crocante, vamos a revolver súper bien y vamos a agregar el poro y la cebolla cambray picaditos para que se vayan ablandando, pero tampoco que queden tan blanditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya están listos nuestros ñoquis. Yo los serví aquí en este hermoso plato y lo que voy a hacer es que le voy a colocar unas hojitas de salvia por encima para darle como que ese toque extra especial y decorarlo hermoso. ¡Y listo! ¡Ya está! Viste que fue súper fácil la receta, realmente no tiene mucha complicación y quedan espectaculares, todo el mundo los adora. De verdad, ni el carnívoro más carnívoro se va a quejar de este plato porque tiene de todo. Ponle un poquito de queso parmesano por encima y ya, ¡a comer! Acompáñanos con un vino tinto y tendrás un almuerzo o una cena perfecta. Espero te encante la receta y la hagas en casa. Suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito. Dale click aquí. Te mando un beso y nos vemos en la próxima receta de Chacol Pimienta. ¡Bye! Yo voy a comer.